Hola amigos, sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada octava, no recuerdo, de la temporada 35 Estamos en la alianza de Jedi Assassins Junior, estamos en la alianza pequeña Y bueno, antes de comenzar, mientras me potencio, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita de YouTube Si es que estos videos les están gustando Y ahora sí, nos tocaba compartir camino en la primera sección Nos tocaba bajarnos a este Discordia en el nodo Preferí mandarme con Nimrod Aunque, pues bueno, aquí tenía que tener cuidado con el nodo global Porque recuerden que Nimrod se beneficia del nodo global Entonces lo golpeé, sabía que iba a activar el nodo Y ahora sí, antes de que cambie de modo de fase con Nimrod, le tiré el especial 2 Y eso fue suficiente, amigos Utilizar a Nimrod es solamente utilizar un especial 2 y ya te matas al enemigo Y bueno, ahora nos tocaba bajarnos en la segunda sección Bueno, antes de iniciar la segunda sección Nos tocaba bajarnos a Apocalipsis en el nodo 24 Me mandé con Nebula, una de las mejores opciones para este nodo El enemigo desplegó con suicidas, entonces iba a ser todavía un poco más fácil Me quité destreza para esta pelea para que así no me drene en poder Entonces, ¿qué es lo que estoy intentando hacer? Conseguir cargas de alto voltaje para que, pues nada más tiene un especial 2 Y se muera ese Apocalipsis Entonces, a pesar de que no tengo destreza Ustedes pueden ver que eludo los golpes de Apocalipsis Eso se debe a que, pues por el tamaño de Apocalipsis Te da tiempo de poder eludir sin aplicar destreza Entonces, mientras no te arrinconen, todo bien Entonces, cargué 14 cargas de alto voltaje Lo combiné con el especial 2 y listo chavos Ahora sí, nos bajamos a la primera de ese Apocalipsis Ahora sí de que cambié maestrías chavos Porque tenía que activar destreza de nuevo Entonces, aquí sí necesitaba eludir en dado caso Entonces aquí, en este nodo es súper fácil Es el nodo ideal para Nebula, ya lo he mencionado Solamente tengo que golpear al coloso Y voy a conseguir cargas de alto voltaje Y pues vean, ni siquiera hubo necesidad de utilizar especial 2 La siguiente pelea que me tocaba, si ustedes pueden ver ahí Era una Penny Parker Sin embargo, le tenía que dar con Quake Entonces se me olvidó grabar esa pelea De hecho, no grabé unas cuantas de otras guerras Pero en esta guerra, es la única pelea que no grabé La de Quake Pero pues ustedes saben que Quake contra Penny Pues no me morí Ahí está la Quake un poquito dañada Por el tema de las suicidas Y en esta pelea, chavos, contra Nimrod Ya me lo han visto bajar con Nebula Entonces aquí yo había activado potenciador de invulnerabilidad Y estaba aprovechándome de eso Ok, aquí estaba dejando que me golpeara en defensa Que me golpeara así para que yo cargara poder Entonces, una vez que ya estaba yo arrinconado Ya tenía casi las dos cargas Perdón, las dos barras de poder Aquí tengo que conseguir dos barras de poder Antes de que tire yo mi especial Porque si le hago para y me quito los altos voltajes Recuerden que me va a poner esa desventaja de alto De bloque a poderes Entonces, lo bajé sin problema alguno de ese Nimrod Es un tip que ustedes pueden utilizar Dejarte golpear a Dreaded Sabes que no te van a hacer daño Agiliza un poco la pelea En dado caso que no tengan potenciador de una barra de poder Y bueno, ahora me tocaba bajarme a Weapon X En el siguiente nodo En este nodo, activé un potenciador tecnológico Porque dije, ok, va a ser mi primera vez que le doy a Weapon X Con Nimrod en el nodo de salvaguarda No sabía qué tan bueno iba a ser O qué tan malo Entonces preferí no arriesgarme Ok, aquí no me quiso tirar especial Entonces le activé la rabia naturalmente Sin utilizar especial Entonces eso me dio tiempo de poder Atacarlo después de que se acabara su imparable Y bueno, tiro mi especial 2 Y ya nada más el daño que hago con el nodo Uf, bestia la verdad No hubo necesidad de utilizar el potetecno Agilizo un poco la pelea Entonces aquí ya nada más Como es inbloqueable estoy interceptando lo máximo que puedo Y utilizo el especial 2 de nuevo Y pues listo Finiquitado ese Weapon X No me dio problema alguno La verdad Nimrod es una bestia Mata a los mutantes Como... Pero pues los avienta al suelo muy rápido La verdad Aparte que también pues mi Nimrod es rango 4 Y bueno Para la última pelea en esta guerra Me tocaba bajarme a Domino Ok, Domino A pesar de ser Nimrod Recuerden que Domino es una luchadora Que puede dar miedo La verdad A mi Por lo general siempre me da miedo Pelear contra ella Por el simple hecho de que Luego elude Entonces aquí si puede conseguir Ventaja de Fortunio Pero no puede conseguir la de mi Fortunio Ok Entonces no me va a permitir No eludir O sea yo puedo eludir Normalmente Entonces aquí Una vez conseguir el especial 2 con Nimrod Ya saben que es cuestión de aplicarle El alto voltaje Y pues bueno Al final no le hice tanto daño Eso igual se debe a las habilidades de Domino Recuerden que Domino Se ve que esta Domino Estaba muy bien duplicada No me fijé en cuanto Pero vean nada más O sea la estoy golpeando Y como no está permitiendo Que yo genere alguna que otra armadura Y me pone fallo crítico Y al final iba perdiendo un poco de vida Pero pues fue cuestión de conseguir Otro especial 2 Y nos bajamos a esa Domino En el nodo 55 Y esa fue mi última pelea En esta guerra chavos Fue mi participación Tuvimos un total de 6 peleas De las cuales les enseñé 5 Para que vean la bestialidad De lo que puede llegar a ser Nimrod El daño que puede llegar a ser Sobre todo A los luchadores mutantes Y bueno Esta guerra También la ganamos Creo que es la guerra número 7 Si no me equivoco La ganamos Morimos 8 veces El enemigo murió 65 veces De hecho Les digo En esta alianza Somos súper rápidos Cuestión de las 9 10 de la noche Una que otra ocasión Hemos terminado a las 11 Ojo Todos los grupos Por lo general Mi grupo El grupo 1 Terminamos Entre 8 de la noche 7 de la tarde Etcétera No terminamos Tan tarde Entonces la verdad Que me gusta Que seamos muy activos Sobre todo en guerra En gesta Pues si damos un poco Que desear Pero al menos Últimamente hemos terminado Todos los mapas Así que Pues bueno Esta fue la séptima guerra Chavos Fue muy buena La verdad Me encantó Y pues seguimos invictos En la alianza pequeña Ya les había mencionado Desgraciadamente Por ahora si Cuestiones de una fuerza mayor O sea Kabam Pues no vamos a poder subir De categoría Desgraciadamente Tal vez subamos En la última guerra O en esta penúltima guerra Que está sucediendo En el momento En el día de hoy Pero pues Sinceramente No creo que subamos de grado Porque Pues el algoritmo La terminó La terminó Cagando Kabam Ya lo saben Entonces Es una pena Pero Al menos Después de las malas noticias Pues pueden venir Las buenas Entonces las buenas noticias Es de que El inicio De la siguiente temporada Va a ser brutal Para nosotros Porque Como vamos a comenzar Con categoría Un poco más abajo De lo que realmente somos Porque Yo sinceramente Pienso que esta alianza Que forjamos Que hicimos Sobre todo En esta temporada Que la reforzamos Brutalmente A pesar de que Ustedes ven 8 muertes Es porque luego La gente se confía Pero Yo creo Sinceramente Que muy fácil Pero Les digo Se los firmo Muy fácil Podemos conseguir Platino 1 La siguiente temporada Y Ojo Que yo sé Tengo fe Tengo fe Que vamos a conseguir Master La siguiente temporada En la alianza pequeña Así que chavos No pierdan las esperanzas Puede Puede Que haya espacio Para la siguiente temporada Estén al pendiente Y bueno Ahora si Yo me despido Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye